Ha habido pláticas para ver la cuestión de los BTRs. Es un proyecto largo, que lógicamente tiene que irse viendo etapa por etapa, consensando con la gente y sobre todo viendo, porque todo tiene una inversión económica, una inversión de parte de nosotros y tenemos que irnos adecuando a como cada quien pueda irlo sacando.